Y comenzamos, comenzamos otro gameplay más de Doom 3 ¿Qué es lo que prosigue señores? ¿A dónde quieren que vaya? ¿Quién quieren que rescate? ¿Y a quién quieren que mate? ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ah carajo! ¿Qué onda con eso? ¡No! ¡No! ¡Ah su madre! No me van a matar perros, se los advierto ¡Ah! El gordito aguanta un chingo ¿De dónde apareciste amigo? Ponen desde el lugar donde ya pasaste ¿eh? Para que te hagan una pinche emboscada mamalona ¿Dónde vas? ¡No te levantes! Todavía es temprano ¡Oh fuck! ¡Sigue comiendo putito! ¡Ah! Necesito a este wey que me haga Que me haga la canchita aquí Putas ¡Ahora sí señores! ¡Ahora sí señores! Aquí vamos Bueno, al parecer aquí va a ser el final de la misión Porque hay que ir a buscar la pinche tarjeta para salir ¿Dónde vas? ¡Ah la puta! Me agaché antes de tiempo Vete, por así me agarró el chingón A ver, ¿dónde la giramos aquí? ¿Qué me dan esa? ¿Será que se me pasó un arma, eh? Se me hace Pero ni pedo ¿Dónde vas, puto? Vamos a reventar a esas madras Porque luego yo soy el único que se traga toda esa monada Si en algún futuro llega a encontrar esa arma, la voy a agarrar Ahí sí vamos a tener problemas, eh Con esos cabroncitos Son mis favoritos Ay, güey, 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 güey Está un poquitito más hardcore este Pero como ya le hacen truco a esos cabrones Ya ni me da miedo Tres con un cartucho, papá Tres de cartucho ¿A dónde vas, guapo? Ahorita no sé, me sienten mucha confianza ahorita, eh Siento hardcore Aguas Aquí me quieren agarrar en banda Ok, algo así Uy, vamos más a lo profundo, señores ¿A qué lugar tan oscuro hay que ir ahorita? Aguas Bueno, ya la mitad de lesionada es tan rápido Bueno Si ustedes lo dicen que es necesario Perfecto A ver si por dónde vamos ¡Ah, la madre! Ese pote si no lo vi Bien chino ¿Dónde vas? ¡Ah, la madre! Viva una tremenda cachetada, eh Ok, por acá es el camino ¿Quién dice que hay que abrir algo? ¿Qué cosa abrimos? ¡Puto de mierda! Me tragué todas tus putas vagas ¡No mames, si me pegó! ¡Puto de puta! ¡Ah, la madre! ¡Espérase, espérase, espérase! ¡No mames, así no me llevo! A ver si cada uno se lleva pesado, eh Ok, ya tengo mis queridísimas grenades Yo sí me pegaron tantito fuerte Pero fue porque me apendejé tantito Tantito me apendejé No mucho Uy, güey, estas madres me ponen nervioso ¿Dónde vas, papá? Luego te patean esos cabrones Mejor te haces para atrás ¡Ah, la puta! Sí me entregué chingo por andar Haciendo estrategias Con las madres estas Vienen mis queridísimos amigos Mis favoritos ¿Hay más voladores de Papantla por ahí? ¡Ah, güey! Este es la emboscada Y este para que me persiguiera Pero nada, le sale Estos cortes no piensan ni lo que van a hacer, eh Están quedando cortos Mis amigos monstruos ¡Exactivar! ¿Qué cosa? No tenemos idea La puta pinche manía que tengo de De andar guardando De andar cargando ¡Ah, la puta de dos! ¡Qué pedo! Se la maman a esos cuatres Mira, nuevamente nuestro queridísimo amiguito Excelente trabajo, marine Voy a conectar con el SSD El ordenador indica Que la unidad de energía auxiliar no se activa Parece que tendrás que iniciar Los sistemas de flujo ¡Ah, qué! Si no has encontrado ninguno Debe haber un levitador de plasma ionizado cerca Algunos técnicos lo llaman la pinza No te preocupes Suele ocurrir con estos sistemas Deberías de poder sacar plasma De un conducto en funcionamiento Y derivarlo al que no esté funcionando Con esto bastará para iniciar la unidad Un momento Abriré el blindaje Listo El blindaje debería estar abierto ¿Para qué? ¿Para qué hago con esto? ¿Qué pedo tenemos que hacer? Carajo Carajo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Y tirarlo de uno a otro? ¿Qué onda? Ay, se me pasan Bueno Bien Las lecturas de los convertores de energía son adecuadas Ahora necesito que recibí en la saquilla esa energía Ve a la terminal del nivel inferior Rápido No tenemos mucho tiempo Todavía más a lo profundo No se supone que tenemos que escapar Bueno ¿Qué tanto es? Falta mucho Otro punto de guardada media misión Ya van dos, wey Ya me están preocupando de esto Eso no es normal Es antinatural Ah, ya carajo De una vez No seas puto Ay, wey Esa música ¿Qué pedo? Ay, wey Este wey ¿Qué hace aquí? Vertebra Ya se apetece Me dieron un punto de guardado Dice su cuadro Ya matamos al que los anda Invocando Otro ¿Cuántos más? ¿Cuántos más quieren papá? Y me la vienen Y me la pelan Putos Ay, atrás de mí Ay, choqué contigo Ok Te toqué Te toqué No mames Lugares amplios No confío en los lugares amplios Ay, Dios Y tampoco tan estrechos Coño Agachate Métete Tú métete No tengas miedo Madre Se me hace Que se me pasó Un arma Un pedo A ver si me la dan al rato Eso es Ahora te necesito aquí En los laboratorios Desde donde estás Desde donde estás Cruza el subnivel de Mar City Es lo más rápido Muévete rápido Te lo explicaré todo cuando llenes Sí, cabrón, como este A la puta A la puta Y no me han pegado Y no me han pegado A huevos señores Invito Qué movimientos Qué forma de pelear Qué forma de jugar Qué onda Ah, sí Ábrete Listo señores Yo creo que aquí se acaba la misión Se acabó Y se termina el video también Así que nos vamos a ver Hasta la próxima Sale esas Más